En continuación, iniciamos con los resultados. Encuesta de intención de voto a nivel nacional, empresa vía ciencia. Evo Morales ocupa el primer lugar a nivel nacional con el 43.2%. Carlos Mesa, segundo lugar, 21.3%. Oscar Ortiz ocupa el tercer lugar con el 11.7%. Félix Pazzi, cuarto lugar, 1.7%. Ruth Mina, 1.3%. Víctor Bocárdenas, 1.3%. Virgilio Lema, 0.9%. Chin Yun Chun, el 0.8%. Israel Rodríguez, el 0.3%. Le vamos tomando el pulso a las elecciones generales. En segundo, nada más, estaremos conociendo estas segundas encuestas de vía ciencia. Atención, los resultados de las segundas encuestas vía ciencia para todo el país. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, los candidatos son los siguientes. ¿Por quién votaría? Evo Morales, 43.2%. Carlos Mesa, 21.3%. Oscar Ortiz, 11.7%. Ahora sí, intención de voto. Así votaría Bolivia hoy. Ponemos la encuesta en pantalla, por favor. Intención de voto Bolivia. Evo Morales, 43.2%. Carlos Mesa, 21.3%. Oscar Ortiz, 11.7%. Félix Pazzi, 1.7%. Víctor Hugo Cárdenas, 1.3%. Ruth Lina, 1.3%. Virginio Lema, 0.9%. El candidato del PDC, 0.8%. Israel Rodríguez, 0.3%. Estamos revisando la intención de voto a nivel nacional. La elección que ya tenemos los datos a nivel nacional. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría los dos primeros lugares? Vamos de inmediato, señor director. Don Evo Morales alcanza un 43.2%. Y Don Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, un 21.3%. Y a estos dos resultados se suma un tercero. Estos son los tres candidatos con mayor votación. Oscar Ortiz, Bolivia, dice no con el 11.7%.